Levanta el latigo y te grises, yo soy tu amigo Una amenaza, una risa, no te suplido No te separes de la manada O sus dientes irán a tu cuello No mantendré el silencio No te quieres que me sienta entre amigos No reiré tus gracias No quiero irme otra vez, un suyo a casa Trajes negros y corbatas En una mesa brincando con ratas No soy tu cómplice, soy tu amigo No tengo miedo de tus amenazas No me mantengo en silencio No te quiero que me sienta entre amigos No reiré tus gracias No quiero irme otra vez, un suyo a casa No me mantengo en silencio No te quieres que me sienta entre amigos No reiré tus gracias No pienso irme otra vez, un suyo a casa